Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en un nuevo vídeo de Scrap Mechanic, hoy está por aquí conmigo Lomag Hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, chico? ¿Qué pasó? Y realmente este mapa me ha desafiado el hacerlo, ¿vale? Es de Scrap Mechanic, como siempre tendréis el link en la descripción Y él ya lo ha probado, que si no habéis visto su vídeo podéis pasar por su canal a ver cómo sufre Y ahora me toca sufrir a mí, porque Lomag, como digo, ya lo estuvo probando y dice que es muy, muy complicado ¿Cuál es la idea? Porque ahora mismo estáis viendo aquí un montón de cosas y no estáis pensando, ¿vale? Muy bien, pero ¿y qué hay que hacer? Pues tenemos que coger este cochecito y llegar hasta la copa, ¿no, Lomag? Esa es la idea, ¿no? Exacto Yo lo primero que hice es desde aquí montarme y probar cada botón para saber lo que hace Y luego puedes ir improvisando sobre la mancha Vale, el uno lo sube para arriba Vale, este será para aguantarlo cuando estemos boca abajo y esas cosas Uy, esto no sé qué hará Ah, para el tubo Para el tubo ¿Y este? Uy, 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 esto tiene muchas cosas, ¿eh? Pero esto tiene que ser para los tubos seguros El 4 y el 3 Tiene que ser para los tubos seguros Ay, Dios A ver, ¿y el 5? Uy No sé para qué será el 5 Tiene lo suyo, no lo estás probando del todo, pero bueno ¿Cómo que no? Si le he dado a todos los botones ¿Por qué no? Si le he dado a todos los botones ¿Qué me falta por probar? A ver Pues que si presionas No, 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 pues no es de todo Ah, bueno, claro, para adelante y para atrás, ¿no? Y eso Ah, está claro No has probado lo que hacen cada uno Ah, bueno, claro Porque... ¡Ah, LOL! Uy, coño Vale, vale, vale Vale, vale, ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Es que esto es importante Porque tenemos la valia A ver, entonces Estas ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Oh! 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 Esto va a ser más difícil de lo que yo me pienso ¿Eh? Me parece a mí Esto va a ser más complicado de lo que yo me pienso Vale Va a ir hasta donde llegas Y me falta por probar el 3 Vale El 3 tira para adelante ¡Eh! Caballito ¡Eh! ¡Eh! Bueno Se supone De que el record De pasarse el mapa Está en 6 minutos Y 26 segundos No Ni de broma Venga ¡Ah! Espérate Y al girar ¡Lol! Espérate Que al girar... Bueno, bueno, bueno... Verás que no paso ni de la primera Venga, va Voy a probar A ver si no webcast y no te caes A ver hasta donde llegas A ver, el 2 era este No, si el 2 es esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya que voy! ¡Vaya que voy! ¡Vaya que voy! Sería bueno que me cayera aquí, ¿sabes? ¡Uff! Ahí, 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 ahí A lo guapo, a lo guapo ¡Vamos! Para arriba, para arriba Vale, ahora aquí al 2, está claro No hay más Ahí voy el 2 Vale, 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 vale A ver, voy a alejar la cámara ¡Hostia! ¡Se puede parar y todo aquí! Vale, ahora derecha Uy, uy, uy Esto es muy raro Uy, pero si no giro Ah, vale, así, así, ¿no? Tu piensa Acuérdate De los botones Que has estado probando antes Por eso te he dicho yo De que hay que pensar Ahí, 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 ahí Bueno, la idea de momento es así, ¿no? Pone que gire Hay otro método más... Bueno, yo te digo que sigas Ah, que... ¿What the fuck? Tengo que darle la... ¿En serio? Hostia, esto no... Es que estaba pensando ¿Cómo el coño voy a seguir por aquí? Lo, 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 lo... Oh, toma, 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 toma Hostias Bueno, ahora sí Aquí ya sí que no tengo ni puta idea de qué hacer ¿Hace? ¿Cómo fácil? ¿Cómo fácil? Sí, eh A ver, ahora que tengo que... Ahora tengo que subir por el palo Ah, no, para abajo Dice que para abajo ¿Cómo que para abajo? Tú sigue las indicaciones A ver, a ver Luego le voy a hacer caso A ver, tengo que probar Pues es lo que tú has dicho Tiene que haber alguna forma para girar más rápido Eh, claro que hay una Esa que no la está gustando Esta no es A ver esta No esta tampoco era, creo Verás que me caigo Lomag así no es Vale, no, no, no El 4 no es El 4 no es, fuera Maldito Lomag No, el 4 no, el 4 no A ver, el 5 Ah, claro, es el 5 Claro, claro, es el 5 Claro, claro, claro Ahí, ahí, ahí Vale, vale Ahora desactivo el 5 Y para abajo Hostia, mola, eh Esto es un desafío guapo, eh Eh, está muy bien Vale, ahora Tengo que desactivar el 1, ¿no? Uno, el 2 ¿Qué hago con el 1? ¡Ay! ¡Ah, no! Vale, espera, espera ¡No! Liada Antes que yo Antes que tú Antes que yo Espera, no, espera, espera Recupero, recupero, recupero 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 Bueno, 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 no Nada, nada Vale, vale, vale Todavía tiene paso entonces ¡Ah! ¿Pero cómo lo hago aquí? A ver ¿Cómo hago para que el coche se ponga bien? Piensa, piensa Es que esto es de darle al coco, Jairo ¿Cómo lo hago? A lo mejor con el 3 A lo mejor con el 3 No, con el 3 no menos 4 No, con el 3 no menos 4 No sé yo, eh ¡Ah! Nada, nada, nada Cada vez estoy peor Cada vez estoy peor Cada vez estoy peor Tienes que empezar de cero, Jairo Joder, macho Vaya tira Las otras ruedas también giran, ¿vale? Pero giran mucho más lento Vale, va, que voy, eh El 5 gira mucho mejor Pero la otra manera también gira Pero lentísimo ¡Vamos, vamos! ¡La bajada de la muerte! ¡Aaah! ¡Tope! Jairo, segundo intento ¡Vamos! ¡Tope! Ahí, ahí, ahí Ahora sí Ahora sí A ver, ¿y esto qué? Esto poco a poco ¡Olé! ¡Olé! Vale, vale Y encima Estoy bastante centrado Ahora sí que hay que activar el 4 Claramente A mí que no me tomen ¡Oh, no! ¿Qué coño, no? ¿El 4? ¿Seguro, Jairo? No ¡Jai, jai, jai, jai! ¡Maldito lo que se está haciendo la caja! Pues entonces tiene que ser El 3 ¡Aaah! ¡Ese no era! ¡Jai, jai, jai, jai! ¡Eso! El 3, el 3 Oye, pero ¿Qué coño? ¡Y me hacen girar y todo! ¡Jai, jai, jai, jai! ¡Qué mangantis! ¡Qué mangantis! Ahora la pongo el 4 entonces Dios, chaval ¡Cómo mola esto! Oye, pero no ¡No te pases! Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Ahora quito el 4 Vale, vale Y... ¡Hasta aquí! Hostia, chaval Esto mola un montón, eh Ahí con el desafío Vale, ahora Activo el 4 otra vez Vale, bien, 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 bien Esto va bien Esto va bien Estoy rozando ¿Ves que estoy rozando la silla, no, Mac? ¿O qué? Te voy a hacer un truquito El... Bueno, las ruedas de por sí Las... Las del medio no hace falta Que las uses ahí ¿No? ¿Cómo que no? Yo no las usé desde luego Yo creo que sí, ¿no? ¿Eh? Yo creo que sí Bueno, déjame Que voy para arriba Voy a desactivar el 4 Y a ver qué pasa Uy, uy Vale, bien, 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 bien Ay, que... Tengo que volver... Dios, ahora me tengo que poner en la pared Guay, guay Está muy loco esto, eh Uy, 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 uy ¿Cómo que uy, uy, uy? Si voy bien, ¿no? ¡Ah! ¿Qué me paso? Un poco menos, un poco menos Quitamos el 4 Vamos, vamos, vamos Y ahora debería quitar el 3 también Sí, porque si no... No paso Ule, ule Ahí estamos Vale, ahora viene cuando nos vamos a reír ¿Sí o no? ¿No más? Bueno A ver... ¿Qué tú dices? Tiene para ser para esto el 3 Vamos, vamos Ule Ule, que nivel Vale, ahora desactivo el 3 Vale, 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 vale Voy bien, voy bien, voy bien No se ría, Lomax, no se ría Ahora activo el 5 Yeah Ahí, ahí, ¿has visto, has visto? Tengo un martillo Ah, no, no lo uses Eh, 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 eh Calma, calma ¿Qué hago, Lomax? ¿Qué hago? No, 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 así me voy a caer, así me voy a caer Tengo que quitar el 5 Dios, qué miedo Con calma Dios, chaval Esto está muy... muy justo, eh Jejejejeje Ahora activo el 5 Que no sé ni si... Uy, 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 uy Vamos, vamos Gira, gira Ahí, ahí ¿Cómo? Ahí tengo que ir para abajo ¿Pone? Eh, ahí más adelante ¿Tengo que ir para abajo? ¿Cómo es eso? Qué reto No, no me quiere decir nada Está callado Ahí, ahí Y para adelante Uy, uff, me pensaba que me iba a caer, eh Oye, ¿cómo es que aquí marca que hay que ir para abajo? Ah, que me tengo que poner... LOL Qué guapo, ¿no? Ahora pongo el 4 así y... A ver... Con calma, con calma Hostia, chaval, como mola Ay, Dios, Lomas, esto me da miedo, eh Esto me da mucho miedo Vale, yo creo que así está bien Ahora tengo que desactivar el 4 Dios, chaval, encima ahora la cámara se vuelve loca Un poquito Y ahora para adelante Muy despacito Vamos, Jairo Hasta aquí... Uy, 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 uy ¿Tú hasta aquí que llegaste más o menos bien o cómo te fue la cosa? Sí, 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 pero no Hasta aquí bien, ¿no? No hay más ¡Oh! A ese lado no Así, 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 así Verás ¡Vámonos, Lomas! ¡Reza por mí! Ahí estamos Madre mía, cómo mola cuando hace eso, chaval Vale, va El supercocho escalador Vale, no, 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 tranquila, Jairo, tranquila, no tengas prisa ¡Adiós, Lomas! ¡Adiós, Lomas! ¿Qué? Es que veo un detallito ¿Lo has pasado? ¿Qué? ¿Cómo lo he pasado? Mira, 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 de ahí, mira, de ahí, Jairo Ah, vale, 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 vale Para parar un poco, por si te estás meando del miedo, ¿no? Del susto Pues para parar un poco echas una meada, ¿no? A ver Vamos a poner el 4 ¿Dónde fue donde tú llegaste y empezaste a tener complicaciones? Eh... Un poquito más adelante, de aquí Por aquí ya empieza a complicarse, ¿eh? Que bueno, si lo haces con calma Más o menos Esa es la clave Tener calma Tío, ojalá te va a pasar por la pared, ¿no? Y luego engancharme al tubo Madre mía Madre mía Sacamos el 4 Y rezamos Para no caernos Vale, vale Un poquito más Un poquito más No me gusta esto, no me gusta No me gusta Estoy de lado No me gusta Estoy de lado Vale, quito el 4 Vamos, vamos Ole, ole Me sigo ¿Y cómo demonios me estás siguiendo? Ah No voy a ir aquí Calma, 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 calma Hostia chaval Hay que ir muy concentrado, ¿eh? Uy Que casi me he tirado el propio mecanismo del coche Yo ya me callo y ya no te voy a dar ninguna pista Que aquí viene el chumbo, ¿no? Ya, el resto todo dependerá de ti, Jairo. ¿Qué me estás contando? O sea, no, en serio, o sea, ya he visto lo que quiere que haga, pero está todo flipado el gran mecanista este. Está todo flipado este hombre. A ver, te voy a ir un poco para atrás, porque si no, no, con eso no. Ahí, ahí, despacito, despacito. Con calma, y luego las cajas, qué loco, vale, vale, o sea, hasta aquí tú seguiste llegando más o menos bien, ¿no? Sí, sí. A ver, un poquito, ¿no?, para atrás, un poquito para atrás, ahí, quitamos el 5, y rezamos, y rezamos, porque aquí no hay sitio, espérate, y el 3 también lo voy a quitar, por si acaso, esto, mucha calma, mucha calma, ahí está, ahí está, uf, 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 chaval, cómo mora esto. Vale, y ahora, aquí activamos el 4, no, 5 otra vez, y lo giramos, madre mía, madre mía, o sea, esto en 6 minutos. ¿Eh? Esto en 6 minutos, dices, ¿no? Sí. ¿Eh? Que si digamos que es el record. Sí. 6 minutos y... Tengo sitio. Algo segundos. No, este no. Este. Dios mío, chaval. Aquí tuve una pequeña complicación. ¿Aquí? Sí. ¿Dónde estoy yo ya? ¿Dónde estoy yo o en otro sitio? Sí, sí, bueno, donde estás tú ahora mismo. No, pero no, no me caí ni nada, ¿eh? No quiero demasiado. Simplemente que me llevó un poco de tiempo. Vale, a ver. Ahora, vámonos. ¡Vamos para allá! ¡Resemos! Vale, aquí tienes que pensar ahí. Vale, a ver. La cosa es, el circuito es lo azul, eso está claro. Así que tengo que llegar a lo azul. La pregunta es, ¿cómo? Bueno, de momento vamos a ponerlo hacia arriba. Creo yo. Bueno, de momento vamos a ponerlo así. Y aquí ya... Está muy bien. Yo tengo muy buenas perspectivas. Aquí ya no sé qué hacer, eh, la verdad. A ver, le quito el 4. Le quito un poco para adelante. Tiene que ser con el 5. Es que si no... Digo yo. No, pero claro, aquí el 5 no va a hacer nada. ¡Ajajaja! Lo va, ¿qué hago? Aquí ya no sé qué hacer. Ah, coño, así, así. No, no, espera. Así, claro. Así, así es. Ahora para adelante. Llega, llega. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se desengancha? Eh... Eh... ¡Vamos! 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 Venga, ahí, ahí. ¡Toma ya! ¡Olé! ¡Olé, chaval! ¡Jijiji! Vale, ahora las cajas. Ahora esto tiene que ser con el 1. Ahora sí. Vale, con karma. Con mucha karma. Dios, Dios, Dios. Aquí está mi muerte. Aquí lo estoy viendo que aquí me caigo. Las cajas me van a putear y me van a caer, ya verás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tirad! ¡Tirad! ¡Vamos! Ah, pero espera. Ah, no, no me caigo porque me ayuda el suelo rojo. Vale, 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 vale. Tanto pensado. Tanto pensado. O quizás no porque no puedo avanzar. A ver si quito el 1. Ahí, ahí, ahí. Ahí, vamos, vamos, vamos. Vamos del supercoche. No hay nada que nos pare. ¡Vamos! Ahí estamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Esto no para. Un agujero. ¿Qué más da? ¡P'alante! ¡Ah! Vale. No corras tanto. ¿Aquí qué? Sigue. Sí, claro. Sigue, me dice. Sí, claro. ¿Cómo? Porque aquí con el 5 es que me voy a caer. Vale, vamos a intentar. Un poquito más para delante. De ahí tuve una complicación. Aunque yo luego cuando vi el vídeo me dije. ¡Buah! No puede ser lo que llegué a hacer. En esa parte. ¿Pero por qué? Porque lo hiciste muy... ¡Ah! No voy a decir nada. Porque si no... ¡Sal del agujero, hombre! Vale, vale, vale. Lo tengo, eh. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Me he metido en el agujero. Sí, pero tú no lo mires, eh. Observo. ¡Uuyuyuyuyuyuyuyuyuy! Tranquilidad. Tranquilidad. Está todo pensado. Tranquilidad. Tico, que te vas a ir para la pared A ver, a ver, a ver Calma, calma Calma Esto es sin extremis Esto es extremo Esto es extremo, no más Uy Uy Activa, activa, vale, vale Como te lo estás jugando Vale, vale, ahora un poquito para abajo Un poquito más Ahí, ahí, ahí Muy bien, muy bien ¿Aquí qué? Vale, ahora qué Ahora qué demonios hago Sale al camollo Ahora qué coño Dios, el coche tiene Vale, ya está Pero madre mía, o sea, el Scrum Mechanist este Quiere verme sufrir, o sea, quiere que sufra Quiere que sufra Verás, verás el trozo este Y esto es que, en serio, en 6 minutos Es imposible, loco ¡Imposible! Vale, ahora desactivo el 5 Ahí, se me bugueó una rueda Eso no vale A ver, voy a desactivarlo otra vez Y lo voy a volver a activar ¡Ay! Se me bugueó una rueda Ahora que ya estaba aquí Casi al final ¡Nada, nada! Tiene que continuar ¡Eh, eh, eh! Sí, hombre Con una rueda Ahí, ahora Bien, 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 bien ¡No, que se cayó el coche! La madre que lo parió A ver, un poco para arriba Un poco para arriba Girao, ahí Vale, 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 vale ¡Ay, lo más que estoy sufriendo! Vale, yo me voy así ¿Qué pasa aquí? Ah, porque al mismo tiempo... No ¿Por qué no va de lado? ¿Qué pasa? Yo sé lo que pasa Porque está cogido arriba Por eso no va de lado ¡Joder! Un poquito más para abajo Un poquito más para abajo Ahí Llegamos el 4 A ver, a ver, a ver ¡Que se va! ¡Pero que se va el coche! ¡Que no aguanta! ¡Eh, eh, 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 eh ¡No! Que me pongo nervioso Y me choco de un montón Pero a ver Que no me gira para allí Es que yo eso Lo hice de... Yo... Yo eso lo hice de una manera Muy rara Pero muy... Muy rara A ver Pero esto tiene que ser así La idea, entiendo Vale, 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 vale Vale, uff Esto es... Esto es que no tiene buena pinta Es que no tiene buena pinta esto Es que no tiene nada de buena pinta ¡Ay, que me voy a caer! A ver Se me ocurre otra idea Bueno, yo te digo que esto también me lo llegué a pasar, ¿eh? Me costó tela Esta parte me costó mucho trabajo Pero no me lo pasé Se me ocurre otra idea A ver, de momento tengo que conseguir poner el coche bien Madre mía Esto es muy complicado Vale, a ver Vamos a ver Yo ahora cojo Desactivo el 5 Y activo el 3 Y con todo el flow Me voy así ¡Aaah! Quizás no ¡Uy! ¡Uy! Madre mía De la que me he salvado, chaval De la que me he salvado Vale, ya está Ya nos va bien el TS Ya he recuperado a Lomag Así que venga Vamos a ello Yo no sé cómo lo ves tú, Lomag Pero yo creo que realmente la clave era esta, ¿eh? Y no todo lo que estaba intentando yo antes Ahí a lo loco Yo creo que es más así que... Ya veremos, Jairo Ya veremos A ver Ahora veremos cuando tenga que bajar aquí Pero claro Al menos así me voy aguantando, ¿veis? Y ahora... Vale No he dicho nada No he dicho nada Así no es ¡Lomag, te amo! Va a salir de aquí, Lomag Con lo bien que iba yo Lomag Vamos, hombre Es que si desactivo el dos un momento Esto va a ser a lo loco, ¿no? ¡Lul! Peor todavía Peor todavía A ver No, no te creo Estaba un poco más o menos como yo estaba ¿Qué dices? ¿Tú pasaste así más o menos? Sí, bueno Sí, sí A ver A ver Porque cada cara la cámara se me está volviendo loca ¿Eh? ¿Que no? Mira ¡Olé! ¡Olé! Bien, bien, bien Recuperando la posición Madre mía Qué complicado es este tramo Vale Ahora sí Y ahora voy para adelante Ahora sí Vale Y aquí sí voy a poder girar Dios Me voy a caer 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 Lo más Lo más No te rías Dios Otra vez así Tío ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Empiezas a entender? ¿Empiezas a entender? ¿Por qué? ¡Olé! 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 Pues sí, sí La verdad es que sí A ver, a ver Espera que lo tengo Vamos, tira para adelante De alguna forma A ver Esto Tú calla Esto va a ser muy arriesgado Pero tú Calla Otra vez ¡No! Tomas por culo La has liado Loma Que vuelvo Tomas por culo Bueno, claramente Gente Voy a subir el coche Con el lift Hasta allí Porque es que al igual Vuelvo a subir el coche Hasta llegar allí Si es que al igual Igual pero al revés Esta mierda que Esto que mierda es A ver Anda ya, tío Yo haré lo siguiente De que te va a quedar Ahí un rato Cabeza ¡Uy! ¿Qué has hecho? ¡Olé, chaval! ¡Olé! ¡Ah, pero eso te lo ha jugado! ¡Qué flipas! Ya más Eso no es ninguna solución ¿Cómo que no? Déjame ver lo mío ¡Hala! ¡Wow! Vale, no era ninguna solución No Claro que no Joder Tú déjame Algo conseguiré Sí, claro Eres tú el que estás conduciendo No yo Algo haré Yo soy el observador Es que no llegan a tocar las ruedas Si consigo las ruedas Se ponga ahí Vale, voy a desactivar el 4 Más de mi estrés Yo solo Contra este mapa ¡Vamos, vamos! Te apuntito de irse la rueda para allá ¡Vamos! Un poquito más ¡Madre mía! Es gran mecanismo Me estoy cagando en ti un poco Esto no puede ser No, si llegas a la siguiente parte Pues te vas a enterar También Bueno, pero si llevas a la siguiente ¡Olé! ¡Olé! Vale, vale, vale Eso es lo que quiero yo que pase Pero si llevas a la siguiente ¡Oh! 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 Vale, sí Pero vale, vale ¿Qué? No la cragues Vale, sí ¿Qué? ¿Pero cómo subo ahora? Sí, sí Sí que se puede Tal y como estás Sí que podrías Pero tienes que pensar A ver Vamos a sacar el 4 A ver qué pasa Yo estoy en situación similar A lo tuyo ¡Olé! Vale, vale, vale A ver Desactivo el 3 Para que no ¡Olé! 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 ¡Que sube! ¡Amor! A ver, espera, espera, espera Vale Ahora desactivo el 1 ¡No! ¡Malditos bugs! A ver, espera Bajo un poco Ahora es que no hago El uso del martillo Bajo un poco Para que el puto bug No, no, no puede ser ¡Olé! 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 Vale, a ver Pero el problema es que se me va para adelante Al mismo tiempo que subo ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que ahora ya lo tengo No quiero cagarla, tío Ahora lo tengo Estoy aquí en la plataforma Arropándolo ¡Lomag! Es que ves Uy, 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 uy Lo tienes pero casi A ver Me hace una cosa Voy a desactivar el 4 Voy a intentar ir un poco para atrás Y voy a volver a activar el 4 A ver, también voy a desactivar No No digo nada No digo nada Sí, sí, ahora lo tengo Ahora tiro un poco para atrás Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Lomag! Activo el 4 Un poquito más incluso para atrás ¡Ahí, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Sube! ¡Olé! 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 ¡Lo tengo! 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 ¡Definitivamente lo tengo! ¡Joder! ¡Lo cagos! ¡Tao, chaval! ¡Madre mía! No sé si expondré el trozo a cámara rápida O cómo lo haré Pero madre mía ¡Madre mía! Bueno, y Lomag dice que el trozo más chungo Aún no lo he visto Que es el trozo ese ¡Ah, bueno! Eso es para mí fue realmente lo más chungo Aquí te vas a cagar con todo Pero bueno ¡Dos cosas que pasan! ¡Uf, chaval! El trozo de este, ¿eh? Y al final, ¿cómo lo he hecho, eh? Soltando ahí las turbinas, ¿eh? Vale, a ver Activo el 5 Y para allá que voy ¡Bueno, ese no! ¡Este! ¡No sé qué haces, chico! Bueno, no se ha visto, no se ha visto No se ha visto No se ha pasado nada No se ha visto No se ha visto ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Oh, damn! ¡Qué guapo! ¡Eso no me lo esperaba! Ahí tenías que desactivar, ¿no? ¡Nos propulsores! Sí, pero me he equivocado Y le daba el 2 ¡Oh, damn! ¡Qué guapo ese, chaval! Bueno, déjalo ¿Ahora qué se te ocurre aquí? Pues, pues, pues Pues, pues Pues no lo sé, la verdad No tengo ni idea Ah, vale Ya sé que se me ocurre Ya sé que se me ocurre Espérate Espérate No, esto no Esto Pero que hay que ponerlo No, más adelante Vale, vale, vale Un poquito más adelante Aquí ¡Madre mía! ¡Qué guapo esto, eh! Lo que pasa es que no tengo el coche recto del todo Voy a intentarlo, Lovac 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 ¡Claro, Lovac, pero fíjate bien! ¡Aaah! ¡Cógemelo, Paz, que me voy! Bueno, ahora no pasa nada Volver al checkpoint ahora es fácil Ahora es muy fácil volver al checkpoint ¿Te has subido y ya está? En verdad, buena forma de subirlo, eh O sea que Bien, Lovac, bien Bien, Lovac, bien Viste pa' abajo Venga, Lovac Voy a intentarlo Fíjate muy bien Fíjate muy bien Cómo entran las ruedas pequeñas Y ya te verás Si te vas a despegar Me voy, me voy para Me voy para la derecha, tío Ahí está ¿Ahora? ¿A volver? ¿A planificar? ¿Qué? ¡Ay, no me gusta! Me vuelvo Esto es muy difícil, eh ¿Qué va? No, qué va No, qué va 5 minutos ¿A lo? Vale, esta es la buena Se está yendo Pero yo creo que va a llegar Si se te va No vas a llegar Vamos, 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 vamos ¡Olé! ¡Olé! ¡Eh! A ver, pero esto se puede salvar Esto se puede salvar No sé cómo Pero tranquilos que lo salvaremos Sí, sí, sí No, no, no Tú no te rías Tú no te rías Que yo no sé cómo ¡Ah! A ver lo que he ido Ahí está Esperate, esperate Ya te he dicho que esto lo salvo yo Esto lo salvo Esto lo salvo Amor Métete dentro Uy ¿Qué quieres hacer apaño? Vamos, métete dentro Vamos Vamos para el agujero Que estoy en la meta Cojones Vamos Para el agujero Tomac Ayúdame Ahora Uy Ahora Voy con karma Voy con karma A ver Yo voy tranquilo No tengo prisa ¿Ay no se ponga al revés? Ahí, ahí, ahí Vale, perfecto ¡Ay no, pa' abajo! ¡No, pero al revés! ¡No! A ver, a ver, a ver Ah, espera, espera, espera Que no me tengo que tirar pa' abajo, ¿no? ¿O sí? No, no Este no me está No, no, no Vale, vale, vale A ver, dos Vale Lo ponemos aquí Vale, vale, vale A mí No me van a tomar el pelo A ver, a ver, a ver Y ahora Lo sueño sería girar Ahí Va a ser difícil Ay, Lomag ¿Cómo lo meto para otro lado? Es que ya me lo estoy viendo Que ahí no tengo que Que tirarme pa' abajo, ¿no? ¿Verdad que no? No me quiere decir nada El mariquita ¿Eh, Lomag? A ver No, no, es que estoy viendo el suelo Vale, 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 vale La clave es ir por la pared Pero, ¿cómo? Y aquí Con un poco de cariño Con un poco de cariño he dicho Estamos dando al dos Tranquilamente Uy Me he quedado Me quedé atorado Ahí, ahí Poco a poco Poco a poco he dicho Uy Hay un problema Nada, nada No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema No pasa nada No pasa nada Ahí está Perfecto Perfecto Vale A ver Ahora le doy al 5 ¿Qué te parece, Lomag? Vale, espera, espera, espera Me parece que te bajes pa' esto Calla, calla, calla Tú dame ánimos, hombre Ay Ay, Dios Es que cae algo, tío A ver, el 3 A ver si hace algo No ¿Y si me dejo ahora caer? Hmm Vale, vale A ver A ver, a ver Calma, calma Porque hemos visto antes Que el coche este Tiene la táctica mágica Y se puede poner bien Así que la cosa sería esa Intentar Ay, ay, ay Ay, ay A ver Esas ruedas Que voy a Vale, pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás No Es que me voy a caer Es que no voy a venir Adiós A tomar por culo La madre que parió al demonio Vale, vale No Martillo Vale A ver Estamos en la situación Estamos en la situación de antes Pero un poco mejor Creo yo Vale La pregunta es Cuando active el 5 ¿Qué pasará? O sea, el 4 Olé 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 Vamos Vamos que lo tengo Olé 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 Vale Yo creo que teniéndolo así Se puede hacer Me voy para abajo Olomax Deseame suerte Adiós Adiós Hombre Si no es así Ya me explicarás tú Como es Vale Muy bien Ahora entonces Ahora sí Ahora no pasa nada Yo ahora me dejo caer Y me pondrá aquí Vale No pasa nada Yo ahora activo el 4 Estivo el 4 Y toma Vale 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 Ay la meta Ay la meta No no ¿Cómo es que no? No 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 A ver Desactivo el 4 Uy Uy el 4 Oh 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 Dem Oh Dem Como que no? Como que no? ¿Ha llegado el consej? El consej no está bien ¿Cómo que no? Mira, mira, mira Estoy entrando Estoy entrando Mira, mira, mira Me agarré toda la meta Madre mía Maldito Olomax En qué momento Te habré hecho caso Dos horas gente Para llegar aquí al final Claramente Voy a comprimir el vídeo No sé cuánto durará Pero bueno Dos horas Para llegar aquí al final Sin exageraros Maldito Olomax No te vuelvo a hacer caso Mira, mira Que lo pongo bien Pero Y lo más importante ¿Cuántos intentos Te han hecho falta? No lo sé No lo sé Me he caído como unas 6 veces ¿No? O así Bueno, pues Yo he llegado hasta La parte esa de la bajada Esta última Una vez Venga Aquí en la Aquí ya solo en esta bajada Han sido 3 intentos Así que Me quedo aquí con mi meta No la suelto Con lo que me ha costado llegar No la suelto Nada, nada Que ni lo vas a conseguir ¿Cómo que lo mira? Mira que si no Mira que si no Mira, mira Que este coche anda también ¿Ves, ves, ves? ¿Ves cómo va andando? Eh, no, no, no Un murai ya no Un murai ya no Pues bueno Ahora ya sí Lo vamos a dejar por aquí Gente, muchas gracias A Loma Que ahora en serio Por enseñarme el mapa Ha estado muy divertido La verdad Y bueno El mapa que más nos ha durado De todos Porque claramente Normalmente no estamos Tanto rato en un mapa Como siempre Pues eso Lo tenéis en la descripción Como siempre Y también tenéis el canal De Loma Que ya os he hecho al principio Que él también lo hizo Así que si queréis pasar A ver cómo sufrió él Pues podéis pasar Y echar un vistazo A la gente Y acuérdate Lo más gracioso El récord está En seis minutos Y un diablo segundos Exacto Se supone que se puede hacer En seis minutos veinte O sea que imaginaros Imaginaros Yo he tardado dos horas Bueno, lo acabo por aquí Eso Espero que os haya gustado el vídeo Y si es así Ya sabéis Darle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós